Papá, ¿podemos desayunar juntos mañana? Sí, Annie. Es una promesa. Es una promesa. Buen viaje, papi. Buenas noches, princesita. ¿Qué crees? Vuelo demorado. Con suerte llego a mediodía. Alguien te va a estar esperando para desayunar. ¿Qué le digo? Dime que papá nunca rompe una promesa. Hasta luego, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!